El día de hoy, recrearán las fotos más populares de las famosas. Escoge tu outfit. Muy bien. Pues el outfit era, me parece ser, este vestido negro. Ahí tienes la faja. ¿O lo quieres sin faja? No, porque sería una falta de respeto para la audiencia. El problema va a ser abrocharlo. ¿Necesitas ayuda? Sí, ¿me ayudas? ¿A que no se puede? No va a subir. ¿Qué? ¿Estás retándome? ¿Me pasas más faldas? Mira, esto lo vamos a dejar como por aquí. ¡Guau! Tengo los boobies de fuera. La verdad es que sí, sí le da un aire. Se hizo lo que se pudo. Pero no creo que ande enseñando el... O sea, realmente, yo soy una cada exhibicionista. Me gusta enseñar de más, pero obviamente ella no. Cuidado. La sinfonía del crujido. ¿Te doblaste el pie? No, me raspeó mis deditos. ¡Oh, veo calambre! ¡No! Jesús bendito. Amigo, ¿te ves súper bien? Y me falta mi perrito. Creo que sí se va a llevar esta foto, la neta. Si él brilla más que yo, no importa, la neta. ¿Estás listo para ir a tu sesión de fotos? Creo que sí. ¡Ávalas! Me siento toda una diva La pose es lo que más te puede matar Así de, ay wey, estar así con la pose Sería el momento de tratar De imitarla en la pose Fue muy cansado, muy estresante Depende mucho del público, pero Si uno se siente celebridad Puede ser celebridad sin problema Tengo que poner cara de Ah, bueno, bueno Ay, mi no No está nada sencillo Estar en un espacio tan chiquito Y una posición así Vámonos con el siguiente, Camila La siguiente, vámonos pues ¿Qué es lo que más te agrada de este look? La trenza Está bien bonito mi trenza ¿No tenían una con más ropa? No Está bien emocionante esto, está muy divertido ¿Sí? Me siento como en una revista La verdad estoy un poco nervioso Y una cejita levantada Una nada más, ¿puedes? Se ve fácil Pero no lo es Y eso que ella está embarazada ¿Sí se parece? ¿Sí le da un aire? El convertirte en otra persona Para poder dar ese ancho A la fotografía De esos modos de sexy ¿Sí crees que le estás haciendo Exactamente igual, David? No lo creo, pero me esfuerzo Es un arte esto de la fotografía Fue algo muy complicado para mí Porque me mostré Como yo creo nunca lo había hecho en la cámara ¡Gracias! 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 ¡Gracias!